Soy Juan Carlos Gómez, pertenezco a la empresa Continex Soluciones y Servicios. Somos una empresa integradora vinculada sobre todo a la parte del desarrollo de procesos de negocio y bueno pues estamos orientados a clientes del ámbito de seguros, universidades y otro tipo de empresas donde quieran implantar una transformación digital en su empresa. La relación con Bonita es en todo el ciclo de un proyecto es buena, nos ayuda desde la oportunidad o la generación de la oportunidad hasta el seguimiento ya en el proyecto, con el proyecto implantado, con el cliente trabajando con la herramienta. Es un proceso en el cual vamos de la mano todo el tiempo y bueno es una relación buena con nosotros. Yo creo que nos ayuda bastante a la hora de implementar los procesos en nuestros clientes. Te facilita una serie de herramientas como el tema de los conectores, como el tema de las APIs para integrarte con el núcleo y luego sobre todo la parte de interfaz de usuario que ayuda de forma sencilla el poder implementar interfaces amigables y de fácil uso para el usuario. El BPM es un elemento más dentro de la transformación digital de las empresas. Hay muchas soluciones que están ayudando a este proceso y yo creo que BPM es uno y Bonita está también apostando por ello. Entiendo que está en el camino y bueno también es una herramienta más que puede ayudar y apoyar ese tipo de cambios dentro de las compañías. Añadiría a todo lo que he dicho que en mi larga experiencia trabajando con fabricantes yo creo que con Bonita he establecido una buena relación y yo creo que estamos trabajando en la buena línea y creo que tendremos un futuro fructífero compañero juntos.